He importado por algo industrial, proba, compañía anónima, Chacopata, Estado Sucre. Esta lata de atún no es elaborado con atún. Usted sabe que el atún de mar es muy sabroso. Esto es elaborado con cartón. Con cartón, escúchese bien. Se está matando al venezolano y a la venezolana. Esto le debe producir a la gente en el estómago. Entonces le debe pegar un parcho en el estómago, que va a ser muy difícil curarse de esto. Para que la fiscalía abra una averiguación, mire. Vamos a probar esto entonces en este colador. Vamos a probarlo. Mucha gente en este colador aquí. Observaron. Ayer debería haberse disuelto. Tenemos que hacer esta denuncia ante la Corte Penal Internacional, Miguel. Radio Asamblea Nacional es noticia. Radio Asamblea Nacional es noticia.